Vamos a seguir con este tema en este próximo informe que tiene que ver con esto. ¿Por qué se hizo esta nota de Salerno en la casa de Lisandro de la Torre? Quiero decir Carrió, como se la quieren dar en el Senado. Ya venimos, vamos, venga. Más claro, échale agua. ¿Por qué la nota se hizo en el departamento de la candidata presidencial macrista opositora Carrió? Pero, que estos dos operadores militantes de los fondos buitre, Mañeto y La Falacia, juegan en equipo, no ofrece novedad. Tenés media falta, llegaste tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Felicitaciones. Gracias por haber estado acá. Felicitaciones de vuelta. Y gracias a Salerno. Y gracias a Salerno. Vayamos pues a la nueva operación, realizada justo una semana antes de las elecciones. Esto decía el domingo a la mañana la candidata a presidenta. No confundo el adversario. Doy por Aníbal, me lo llevo puesto esta noche, con la Náster. Doy por Aníbal, me lo llevo puesto esta noche, con la Náster. Y no por casualidad, la entrevista estelar del montaje que realizó el grupo Clarín esa misma noche, se efectuó en el domicilio de la candidata a la presidencia opositora. Pero hay una particularidad respecto a la doctora Carrió, que ayer estuvimos haciendo el repaso de las relaciones que hay entre todas las fotos que están dando vuelta. Se van a dar cuenta que las reuniones privadas de la doctora Carrió coinciden con el lugar de las reuniones que se hicieron. Son fotos en donde muestro que las reuniones con un señor ligado al narcotráfico y ligado a la mafia de los medicamentos, lo llevaron amistosamente al hogar de Carrió, está sentado como si fuese ya de Persia, dándole las notas a los periodistas y generando este dato de un señor que ha sido echado por corrupto de la policía de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la función que cumple la doctora Carrió en la democracia de los argentinos? ¿Para quién trabaja? Para la embajada de los Estados Unidos, para la CIA. ¿Opera para quién? En contra de los intereses de los argentinos. Todo lo que hace va en contra de los intereses de los argentinos. Agravia a su gobierno, agravia a la oposición, agravia a todos aquellos que han estado con ella. El empleado de las corporaciones, fondos buitre, etcétera, etcétera. En Valentonado, se jactó de haber publicado esto justo una semana antes de las elecciones por casualidad, alegando que recibió el material en estos días. Pero su aliada Carrió lo desmiente al señalar que hace mucho venían armando la farsa. El periodista de Clarín, en la presentación del programa, dice que esto es completamente nuevo. Aníbal Fernández fue el autor ideológico del triple crimen. Es curioso toda la discusión que se armó respecto de esto es una operación política. Ustedes viven haciendo operaciones. A ver, esta gente decidió hablar ahora. Si yo hubiera pensado, no, no lo doy porque el domingo que viene son las PASO, eso era una operación política. ¿Sabes qué? Lo doy cuando lo tengo. Y Carrió dice que esto viene viejo. Esto es un mérito de Guiñasqui y de Alegre. Y no lo toque. Hace dos o tres semanas, Guiñasqui y Alegre van a casa y lo llevan a ese señor Salerno. Entonces yo como autoridad federal, le digo, miren que yo soy autoridad federal, usted me está laburando, voy a hacer un acta. Se graba la conversación en mi casa, ¿sale? Y yo dejo constancia con Escribano. Esto es mucho más viejo de lo que todo el mundo piensa. A ver, esta gente decidió hablar ahora. ¿Sabes qué? Lo doy cuando lo tengo. Esto es mucho más viejo de lo que todo el mundo piensa. Corona el cinismo. Este diálogo de ayer entre ambos. Bueno, no sé si tuviste oportunidad anoche de ver el programa. Sí, sí, lo vi, lo vi. ¿Cómo no lo iba a ver? Si fue la candidata a la presidencia quien ayudó a Mañeto y a Lanata a producirlo. Al no tener argumentos para sostener la mentira, arma no hilo del ataque a la lujosa casa de Lanata. Y en sintonía, por vez número 678, Carrió dice que la van a matar. Yo trabajo en mi casa porque si no me pueden matar en el Congreso. ¿Qué te podría pasar? ¿Que te metan un tiro? O que tenga un accidente. Yo trabajo en mi casa porque si no me pueden matar en el Congreso. ¿Qué te podría pasar? ¿Que te metan un tiro? O que tenga un accidente. Todo el mundo sabe quién es el asesino, así que no hay problema. ¿Quién es el asesino? Aníbal. Si me pasa algo, bueno. La verdad, a mí que me maten, pero yo no voy a permitir que un militar haga inteligencia interna. Que me querelle, pero Milani no me mate. Aníbal Fernández, si Milani no me mate. Querellenme, pero por favor Milani no me mate. Que no me mate. Le digo al señor Milani, no me mate. Es fuerte, es fuerte Carrió lo que usted está diciendo. Y llamo la marcha del silencio. No me toque Milani, no me toque Aníbal Fernández. Porque son los dos capaces de matar. Porque son los dos capaces de matar. ¿Y el primero de marzo van a ir? Yo no. Se han convertido en actos fascistas y no institucionales. Ustedes saben cómo me gritan. Yo no quiero que me maten. Yo no quiero que me maten. Yo nunca hablé de la cámpora. Si ustedes se dan cuenta, jamás. Porque yo siempre dije, estos chicos hay que tenerle alguna paciencia. A ver si se reducan democrática y republicanamente. Pero siempre me preguntaba algo. Mienten, roban, pero no matan. Y esto me daba una cierta tranquilidad. Y a partir de diciembre eso cambió de noviembre. Dije, no, matan. Matan. Claro. Matan. Claro. ¿Son capaces de matar? Bueno, la respuesta es sí. Son capaces de matar. Sí. Son capaces de matar. El problema es que acá nos encontramos que acá empieza el régimen a matar. Acá empieza el régimen a matar. Esto es así. Algo está tramando desde el punto de vista de la violencia Néstor Kirchner para diciembre. Es decir, hay armas. Está claro. Entonces... ¿Armas ahí? Sí, 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 sí. Bien, bueno, Sabatera. Yo pensaba que... No sé a qué se dedica Carrió, seguramente a nada del todo legal. Pero es como una especie de huésped en la democracia. Es una especie de parasita a las estructuras democráticas, Carrió, ¿no? La cosa es que yo... Vive ahí. Lo digo, pensando en voz alta. Yo mucho tiempo la respuesta cuando vos ves estas cosas, lo primero que te genera es decir, está loca. Está la reacción, viste, natural. Y se lo han dicho muchos. Se lo han dicho muchos. A mí yo ya no creo eso. Ya no, no, no. Yo creo que no lo hace porque le falta un jugador. Yo creo que de verdad hay que investigar seriamente quién la manda, qué él responde, qué organiza. Qué intereses ella defiende, qué cosa oscura organiza. Yo no, no, ya no creo... Se le da muchas cartas de embajado. Ya no creo que lo haga porque... Bueno, pero por eso te digo, habría que pensarlo. Habría que pensar a quién. Digamos, ¿a quién beneficia cuando hace estas cosas? Digo, porque organiza estos temas, dice que hace seis meses que lo viene planificando, lo lleva al living de su casa, genera climas o intenta hacerlo. Como también después, yo no sé, yo habría que sacar la cuenta, yo no quiero... Pero muchos momentos durante el año, por la vez que viaja, va, va, vuelve, los diputados ganan bien en la Argentina, es un buen sueldo los diputados, pero no creo que alcance para viajar todo el tiempo, para estar todos los días en Punta del Este, para dar vuelta por ahí. Yo creo que habría que averiguar bien. Sinceramente, lo digo, no, no estoy generando, queriendo armar... Lo digo con sinceridad, es lo que pensábamos estos días. Porque la primera reacción siempre había sido lo contrario. Eh, mirá, no se le puede creer nada, dice cualquier disparate. Ya no creo eso. No es delirio. No, no. Yo creo que hay... Que responde a otra cosa. Que responde a otros intereses. Que evidentemente les interesa a esos intereses, valga la redundancia, lesionar la democracia, lesionar los procesos democráticos de nuestros países, que generar climas que les puedan ser funcionales a esos intereses particulares para generar políticas determinadas. Yo creo que habría que dedicarle un tiempo más a ver qué representa. Bueno, ¿Nola? Sí, qué sé yo. Sí, no, porque la verdad que uno a veces llega un momento que dice, ¿qué más van a decir? Con respecto a Carrió y al ocultamiento de que la entrevista a Salerno se había realizado en la casa, me parece que eso tiene que ver con, por un lado, el descrédito de Carrió ante esa denuncia permanente que luego no se comprueba. Si vos tenés a Carrió detrás de una denuncia, por más que quieras creer en contra del gobierno nacional o de cualquier funcionario involucrado en ese tema, te genera sospecha, porque ha dicho tantas barbaridades que, digamos, uno tiene derecho a sospechar. Y me parece que ahí nace ese ocultamiento, que fue fácilmente comprobable. Y después el montaje de la mentira del propio Lanata. Creo que las cosas, los crímenes se descubren por los detalles, ¿no? Y en esas mentiras muestra claramente la operación que estaba detrás de esta supuesta noticia. Pero me parece que, con respecto al modus operandi del grupo Clarín, hay dos cosas que, hoy hablábamos con Hilda Garré en la radio, a raíz de la denuncia que en su momento la involucraron con las cuentas en el exterior, que ella demostró que no eran ciertas, ¿no? Pidió la información a los bancos. Entonces dice que habló con el periodista que había hecho la nota. Y esto le llevó más o menos tres semanas, que fue un trámite rápido porque ella estaba en los Estados Unidos como embajadora ante Naciones Unidas. Y logró toda la documentación que demostraba la infundada de esa denuncia. Entonces el periodista que había hecho la denuncia le pidió la documentación a ella. O sea, todo. Claro. Entonces, es decir, para aclarar que no había sido del todo cierto lo que él había dicho. Es decir, que la involucrada tuvo que hacer el trabajo de investigación que no había hecho el periodista de investigación. Esto es inédito. La verdad que es como raro, como mecanismo. ¿Se hace una nota a tu cuenta y vos tenés que laburar para Santoro? Para Santoro para demostrarle que no era cierto lo que vos dijiste. La verdad que es como un salto cualitativo, ¿no? En lo que es la relación entre el periodismo y la fuente. Es raro, ¿no? Esto es la seriedad del periodismo profesional que tanto defienden de las páginas de la nación, supuestamente. Y por otro lado, leyendo el libro de Martín Sivak sobre la era manieto, este segundo tomo sobre la historia de Clarín, que está fundado en más de 150 entrevistas durante 7 años, digamos que está lejos de ser un panfleto pro cualquiera de los dos sectores, en pugna, cuenta una... La verdad una historia que yo desconocía, que fue cómo se gestó el levantamiento carapintada del 87. Y da cuenta en este libro, en base a los testimonios de protagonistas, protagonistas de la empresa y protagonistas de los carapintadas, que el nabo Barreiro, que fue quien se acuarteló en su momento en Córdoba y dio motivo al levantamiento porque no quiso presentarse a declarar involucrado en causas por delitos de lesa humanidad, que hoy está condenado en Córdoba, se reunió en las oficinas del Grupo Clarín con directivos del Grupo Clarín para organizar el levantamiento carapintada del 87. Que luego, Brady Obey pasó a tener la relación con el Grupo Clarín, otro de los carapintadas, y el propio Brady Obey, esto está en el libro, no es que lo estoy diciendo yo delirando... Delirando, delirando al estilo algunos protagonistas de la política argentina y del periodismo. Que le dice Brady Obey, al propio autor del libro, a Siva, que él no descarta que el Grupo Clarín hubiese participado en el financiamiento del levantamiento carapintada. El Grupo Clarín nunca sacó un editorial en contra del levantamiento carapintada, nunca sacó un editorial a favor del juicio a las juntas militares. El único editorial que sacó el Grupo Clarín sobre lo que sucedió durante el terrorismo de Estado en Argentina, fue a favor de los indultos dictados por Carlos Menem. Entonces, cuando uno piensa de qué son capaces, me parece que esta historia reciente, que puede parecer como traída de los pelos en este contexto, muestra realmente de qué son capaces. Doctor, quería retomar lo que decía Martín al principio. Me parece que es correcto. A ver, evidentemente el Grupo Clarín decidió atacarlo a Aníbal, y yo le agregaría eso, digamos, atacarlo a Aníbal, y a través de Aníbal también a Scioli. Me parece que es un doble ataque ese. Y en ese sentido me parece que, porque a ver, la sensación que tengo es que gane quien gane la interna de la gobernación, perdón, del Frente para la Victoria va a ser el futuro, va a ser la fórmula que va a gobernar la provincia. En cambio, quizás la disputa nacional, por lo menos lo que dicen las encuestas, estaría ahí más peleada entre 8 y 10 puntos. Insisto, la diferencia en la provincia parece más grande. Pero digo, hay una cuestión que uno, no lo sé, yo no hablo con Cristina, no la conozco, no sé, pero que se ha decidido, a diferencia de lo que sucedía a nivel nacional, avanzar en una interna. Y la interna tiene sus costos. Es más, uno podría pensar que seguramente si no hubo una interna a nivel nacional, fue porque Cristina calculó esos costos. Y en parte en el programa lo hemos dicho, digamos que, por lo menos si quieren me hago cargo yo, que la estrategia de Randazzo resultaba demasiado agresiva y que probablemente a la larga iba finalmente a hacerle mal a los dos, tanto a Randazzo como al propio Scioli. Entonces digo, hay como un nivel de responsabilidad extra, me parece, entre los contrincantes de la interna, que es justamente también, no dañarse a sí mismos y a su vez no dañar también al candidato Scioli. Me parece que, a ver, uno puede, no sé, uno le puede solamente achacar a la lista de Julián y de Spinoza, que finalmente representa un peronismo clásico, incluso un peronismo pre-kishnerista, que tiene vinculación con lo que se conoce como los varones bonaerenses. Es una crítica posible dentro del marco de la interna. Seguramente del otro lado le van a criticar cosas a Martín. Le pueden criticar a Martín que le van a decir, en el 2009 Martín fue con una lista paralela a la de Kirchner, entonces no es kirchnerista. Y Martín responderá y la otra lista también responderá. Ahora, el problema es cuando me parece que, tanto desde las propias listas como desde los comunicadores, entramos también en rencillas que son personales o en acusaciones. Y creo que más allá de la interna y de Aníbal, Julián o de Martín y de Spinoza, hay una responsabilidad institucional en el sentido de decir, uno es el presidente de la Cámara de Diputados kirchnerista y el otro es el jefe de gabinete. Las acusaciones entre ellos también, tienen que medirse por la afectación, insisto, más allá de los nombres. Una cosa, son dos cosas distintas, ¿no? Digamos, estamos hablando de una operación de Clarín contra Aníbal, un ataque obviamente del grupo que se dedica a atacar el proyecto nacional, atacar a la Presidenta, atacar a nuestro gobierno, contra Aníbal, que es una cuestión obviamente que viene de ahí, después podés discutir algunos temas vinculados a la cuestión de la reforma. En relación al debate, a la interna, al debate interno, a la discusión de las PASO, la verdad que hasta el domingo nosotros decidimos con Aníbal, justamente por lo que vos decís y yo coincido, no participar de ninguna discusión de la que nos proponían la otra fórmula. De hecho, yo no traía el tema hoy acá, justamente, pero digo, ¿por qué decidimos no contestar? Porque nos parecía que no servía, porque nos parecía que no sumaba, porque no estamos de acuerdo que vale todo, porque no estamos de acuerdo con la idea de que la política, un proceso electoral, permite o habilita decir cualquier cosa. Entonces dijimos públicamente que no íbamos a contestar nada. Y Aníbal usó la frase, creo que él dice que es un dicho español, yo no sé si el español lo conocía igual, que era, si uno no quiere, dos no pelean. Entonces no contestamos nada. Y se han dicho un montón de cosas que a mí me parecieron malas, me parece que no sirven, me parece que no es bueno, pero no contestamos absolutamente nada. Lo único que nosotros planteamos, que planteó Aníbal el primer día, en relación al proceso electoral, es que había dirigentes que hablaban de esconder boletas, y nosotros aclaramos de que no teníamos ninguna duda, que no había ningún intendente que haga semejante cosa. Por lo tanto, que lo único que cumplíamos era en avisar que esto estaban planteándolo, pero que no teníamos duda de que nadie tenga la posición que tenga el proceso electoral, iba a participar de semejante cosa. Punto. Y dijimos, más nada. Por eso digo, yo no entiendo la discusión de este tema vinculado al ataque de Clarín, con respecto al debate entre nosotros. No, está claro, acuerdo con vos que son dos temas distintos. Yo lo que traía, me parece como decías vos, que el ataque está claramente dirigido a la fórmula. Pero no, digo, más allá de eso, y sí, fui más allá de ese ataque, y para llamar la atención, es como una reflexión, por supuesto que podemos no acordar en eso, pero como una reflexión a las dos fórmulas. Yo no estoy diciendo que una atacó, que la otra no atacó, que una defendió más que... Pero también incluso a los comunicadores, a los que formamos parte también, y que tenemos, digamos, el corazoncito puesto en un lugar, ser más responsables también. Porque insisto, más allá de Aníbal Julián, Aníbal y Julián ocupan un rango, un lugar institucional de peso, más allá de eso de la disputa, de la interna, específicamente. A mí me parece que los procesos internos hay que poder hacerlos, y se puede hacer bien. El proceso interno de la capital tuvo cero conflicto entre nosotros. Podés discutir si la mejor estrategia, si era bueno que haya siete candidatos, cinco candidatos, tres, que nosotros creíamos que tenían que ser menos candidatos. Ahora, hay un problema de estrategia, nadie se dijo barbaridades entre los candidatos. Entonces, yo no creo que porque haya un proceso electoral, haya un aspaso y se implique que tenga que haber un tono que no hace falta. Yo creo que en este proceso electoral, sí hubo algunas intervenciones que nosotros creemos que no son buenas. Vos podés discutir lo que quieras. Nosotros tenemos una opinión sobre nuestra fórmula. Nosotros creemos que nuestra fórmula expresa el espíritu frentista del Frente para la Victoria. Creemos que nuestra fórmula expresa la unidad en la diversidad, como la expresa la fórmula de Daniel Scioli y Carlos Zannini. Creemos que nuestra fórmula entonces expresa con claridad el proyecto nacional. Creo que algo que se planteó, y eso podría haber sido un debate, como un problema, nosotros creemos que es un valor, que es esto de unir distintos historias, recorridos y tradiciones políticas. No hay ninguna duda que Aníbal representa el partido justicialista de la provincia de Buenos Aires, el peronismo de la provincia de Buenos Aires, que yo pertenezco a otra fuerza que compone el Frente para la Victoria, que es el nuevo encuentro. Que nosotros dos, no solamente estamos representados a la fuerza de nosotros dos, sino también la idea de unidad en la diversidad y de representar al conjunto de actores políticos, sociales, gremiales, culturales, que conforman el mundo kirchnerista que lidera la Presidenta de la Nación. Creemos que eso es un valor, y está bien, a nosotros mismos no nos es ajena ninguna de las tradiciones populares. El propio nuevo encuentro se forma y se nutre con hombres que vienen del peronismo, del radicalismo, del socialismo, independientes. Por lo tanto, no nos es ajena ninguna tradición. Eso fue un debate. Es un buen debate, se puede dar. Nosotros creemos que el kirchnerismo generó una dimensión fundacional, que el kirchnerismo produjo un antes y después en la Argentina y que entre otras cosas constituyó como rasgo de identidad del pensamiento nacional, popular y democrático en el siglo XXI. El kirchnerismo como representante de ese pensamiento tiene como rasgo de identidad también el haber juntado un montón de historias, tradiciones y culturas políticas en una propuesta común que lidera indiscutiblemente la Presidenta de la Nación. Es un debate. Después, digamos, había estas discusiones y los intendentes y los intendentes. Yo mayoritariamente te digo, creo que la mayoría de los intendentes han expresado su neutralidad porque se armó un esquema justamente para que todos, absolutamente todos los intendentes puedan ir con las dos boletas. Entonces eso le da tranquilidad a los intendentes para que en el territorio no tengan ningún tipo de problema y que la discusión provincial no los afecte. Nosotros impulsamos además la neutralidad de los intendentes y tenemos una excelente relación con la mayoría de ellos. O sea, esos son los debates previos a esta situación. Lo que sí apareció, y es innegable, apareció en estos días con esta discusión de la operación de Clarín es que a nosotros no nos pareció bien, que lo digo con sinceridad, no nos parecía bien que si vos sos consciente que el grupo Clarín es, digamos, la usina desde donde, no, no, ahora, digamos, recordaba la historia que es importante saberlo, quiénes son, porque no es que empezó ahora este crombo, pero digo, esa palabra se dice en televisión, ¿no? Sí, ya casi. Pero digo, esto entonces... Alguien la va a decir. No, bueno, pero digo, lo que es cierto es que es la usina desde donde las corporaciones, los grupos concentrados, los tipos que ven amenazados sus privilegios con este proyecto, despliegan su estrategia contra la presidenta, contra el gobierno, contra el proyecto nacional y contra sus dirigentes. Entonces, a mí, la verdad, no me parece bien, y no lo dijimos hasta este momento, poner publicidad, por ejemplo, en la página del grupo Clarín. Y lo dijimos, no nos parece bien. Y Aníbal lo expresó con claridad. Y lo dijo con bronca. Y sí, te acaban de hacer una operación tremenda donde te vinculan con el narcotráfico y con triple crimen, y te parece que mientras está saliendo eso en la página aparece la foto del candidato. Si no hubiese pasado esto, no dijimos nada, no dijimos nada, porque no nos parece... Pero la verdad que sí, eso no me parece bien, no me parece bueno, me parece hasta simbólicamente y políticamente equivocado. Y al mismo tiempo es cierto que se dio un debate en el proceso electoral que nosotros tampoco nos quisimos meter, pero nosotros creemos que fue, y ahora sí lo decimos, que fue mal utilizado, irresponsablemente utilizado, demagógicamente utilizado, que es la posición que tenemos con Aníbal sobre que hay que despenalizar el consumo de drogas y que no nos parece bien criminalizar el consumo de drogas y que al pibe que consume drogas, si tiene consumo, como se dice, si consume o si tiene una adicción, si tiene un consumo que le genera problemas, tiene que ser tratado por el sistema de salud, no por el sistema penal. Entonces, y eso fue una opinión que aparte sostenemos, lo dijo la Corte, lo propone también Naciones Unidas, lo propone un montón, o sea, no es una cosa de Aníbal y Nuestra, es general. Ese debate yo creo que fue utilizado, insinuado, que eso tenía también una liviandad o una cosa que nosotros no estábamos entonces decididos a enfrentar el narcotráfico. Cuando Aníbal lo aclaró brutalmente que una cosa no tiene que ver con la otra. Al revés, al revés, al revés, poner toda la energía del Estado, poner toda la energía de las políticas públicas en combatir el narcotráfico y en enfrentar y combatir ese narcotráfico y no criminalizar al consumo, sino que destinar las políticas sociosanitarias al consumo, o a los pibes que tienen adicciones complejas o problemas, y lo otro. Y hablamos de una agencia, etc. Entonces, ¿qué me pareció complicado? El domingo en un reportaje en TN, cuando le hacen un reportaje a Nicolás Guiñaschi, y el lunes cuando le hacen un reportaje a Nicolás Guiñaschi, él cita a la otra fórmula y a las acciones y a las actitudes y a los dichos de nuestro proceso electoral diciendo concretamente que no eran ellos, o sea, la producción de la nata y Clarín, los primeros y los únicos que habían hablado de la vinculación de Aníbal con estos temas, sino que lo habían dicho los propios contrincantes nuestros en el proceso electoral. Y lo ponen en el Zócalo de TN, lo ponen en el Zócalo de TN el domingo y el lunes en palabras de Nicolás Guiñaschi diciendo Julián Domínguez, y la primera vez que lo nombro en todo este mes, es la primera vez y me costó hacerlo, porque no me parece bueno que esto está pasando, dice también lo vinculó Aníbal con esto. Y yo digo, yo no estoy diciendo que ellos hayan planteado estas cosas, que hayan elaborado estos temas, que hayan armado esta campaña, bajo ningún punto de vista. Lo que yo sí estoy diciendo, que no es bueno poner publicidad en la usina que viene a atacar al gobierno y por otro lado también estoy diciendo que si a vos estos tipos, estos impresentables que arman estas maniobras, que arman estas operaciones, te citan y te usan como argumento para fundamentar sus campañas mafiosas, por lo menos tenés que hacerte una pregunta de cómo estás encarando el proceso electoral y cómo estás utilizando temas ciertos, temas difíciles, temas densos para debatir con seriedad, cómo estás utilizando esos temas que pueden ser funcionales o que pueden ser utilizados por quienes están atacando nuestro proyecto. Son los dos temas que dije y son dos objetivos. Digo, hay publicidad en un lugar y no me parece bien y es cierto que los que armaron esta operación citan a los que compiten con nosotros diciendo que también ellos nos vincularon a estos temas. Las dos cosas me parecen feas y es la primera vez que lo digo. ¿Qué es lo que se llama?